Los camioneros, anoche se levantó nuevamente la mesa de negociación, el gobierno cedió, el gobierno ha cedido en todo. Le cedió en que sacrificaba los dos aumentos del año entrante, cedió anoche en que está dispuesto a revocar el aumento de 1.904 pesos que entró en vigencia el fin de semana pasado, cedió en que está dispuesto a que sea en cuotas mensuales de 200 pesos, de aquí a diciembre que sería aumento de apenas 800 pesos. Y a todo eso, la intransigencia de los camioneros que están fortalecidos por los efectos. Claro que han paralizado el país, a todos respondieron los camioneros que no lo volverán a intentar el día de hoy jueves. Juan Esteban Castañeda. Néstor, muy buenos días. Lo que se esperaba llegar a buen puerto tras una reunión de más de 10 horas entre el gobierno nacional con el gremio de los transportadores, terminó resultando en un día más de incertidumbre para todo el país. Por un lado, los camioneros pidieron que el aumento del diésel en Colombia pase de 1.904 pesos a 400 pesos, hasta tanto no se solucionen otras problemáticas del sector. Por otro lado, la ministra de Transporte, María Constanza García, expuso la posición del gobierno nacional. Hoy nuestra propuesta y en este momento, señora defensora, es hacer un incremento gradual de 200 pesos mensualmente hasta diciembre, llegar a los 800 pesos, desencadenar todo este trabajo y ya los posibles otros incrementos van a depender de lograr los acuerdos y las reformas y de lo que estamos hablando. Esa es la propuesta que está sobre la mesa. Lo anterior no fue bien recibido dentro del gremio de los transportadores, pues aseguran que la propuesta no es suficiente. Habla Edison Flores, miembro del Renacer Camionero. No nos da y agradecemos los buenos oficios y la buena intención, porque es muy bueno el mensaje, muy alentador el mensaje del señor presidente. Se ve que hay deseo de llegar a puntos de encuentro, pero nosotros de esos 400 pesos, señora ministra, no nos bajamos. Siendo así, tras no lograr un acuerdo, varias de las principales vías del país seguirán bloqueadas por cuenta de estas manifestaciones. Por lo mismo, desde el Ministerio de Hacienda advirtieron que todo este panorama podría acarrear un aumento en la inflación estimada para septiembre y aseguraron que hay pánico económico. Al respecto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Estamos con un proceso en el cual aquí hay un pánico económico generado por este movimiento de los transportistas. Es claramente pánico económico y tiene un problema de repercusiones graves porque no están dejando pasar los alimentos, porque no están dejando pasar las basuras, se han creando un problema sanitario, no están dejando pasar las ambulancias ni a los niños ni a los adultos mayores, no hay respeto por los automóviles particulares. Lo dicho por Bonilla se suma a la polémica postura del presidente Gustavo Petro, quien, recordemos, reposteó una publicación hecha por un ex magistrado en la que se abría la posibilidad de un estado de conmoción en caso de que se perturbe el orden público en este paro camionero. Asimismo, el mandatario aseguró que este es un movimiento de los empresarios. Sabemos distinguir perfectamente que es un paro empresarial, en inglés se llama lockout, siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos de un movimiento social, como ocurrió con el estallido en gobierno pasado. El movimiento social siempre tiene reivindicaciones justas. Y como si se coordinaran para hablar, fue el mismo Gustavo Bolívar, hoy director de Prosperidad Social, quien arremetió contra los bloqueos a tal punto de asegurar que no estaba de acuerdo con ellos. Lo polémico de esto es que Bolívar fue uno de los principales involucrados en el estallido de 2021, a tal punto de que se le relacionó con apoyar y financiar a la primera línea en dichas manifestaciones. Los bloqueos, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso, ni siquiera en el estallido social. Un relato que se enviaron allí, pero nunca hemos estado de acuerdo con los bloqueos. Lo que estamos diciendo, la gente tiene derecho a protestar y el gobierno tiene que escuchar todas las protestas. Hoy es la de los camioneros. Lo que pasa es que tenemos que explicarle al país que esa protesta sí no está tan justificada porque desde hace 56 meses no se le hacen alzas a los combustibles, sobre todo a la CPM, y eso hace que nosotros tengamos que asumir con subsidios a los transportadores una suma de dinero que se dejan de llevar a los sectores más pobres de Colombia. Entonces, hoy, cuando está desfinanciado el presupuesto nacional y que se le ha tenido que disminuir a la inversión social, tenemos que escoger entre seguirle bajando el presupuesto de la inversión social o seguir subsidiando esos combustibles. Con todo este panorama y esperando que no se agrave la crisis, las negociaciones se retomarán durante hoy jueves a esperas de encontrar un acuerdo que beneficie a los transportadores y a las deudadas del gobierno nacional. Juan Esteban Castañeda, Blu Radio. Camila Carvajal.